La distancia La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón, supiste esclarecer mi pensamiento, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, cansada de bajar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Ahuy mi playa se dice de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de bajar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Gracias.